A finales del año pasado salió una circular de la Secretaría de Educación del departamento donde anunciaba que las instituciones deberían iniciar de manera alterna las clases en los colegios, en un inicio los grados superiores. Ahora, en este comienzo de año, se presentaron los protocolos de bioseguridad por parte de las instituciones del municipio y la idea es iniciar de manera alterna en todos los grados. Tenemos reunión con padres de familia por grados, precisamente para acordar con ellos si están de acuerdo o no en que sus hijos asistan a la institución educativa. Lo que hemos percibido, en la mayoría de ellos quieren que asistan a la institución educativa. Algo muy importante, las clases están durando máximo 50 minutos. Este año lo vamos a hacer a través de una plataforma institucional que se denomina Chamilo. Sin embargo, aquellos estudiantes que tengan dificultades de conectividad, de acceso, para ellos se van a generar unas alternativas y para ellos los estamos invitando a que se vayan acercando a la escuela normal y les estamos dando pues como las directrices. En reunión con docentes y directivos de la institución planteábamos iniciar la alternancia desde preescolar hasta el grado 11 y igualmente sabatinos, claro que sí conservando como todas estas medidas de bioseguridad. En el municipio, la mayoría son instituciones de la parte rural, donde las circunstancias son diferentes. Preocupa la falta de agua potable en algunas de ellas, pero la idea es iniciar la alternancia después de que todas tengan aprobado su protocolo de bioseguridad. Bueno, en la institución hasta el momento se inicia con el grado 11, como estaba pues por resolución desde el año pasado. También tenemos ya diseñados los planes de alternancia para las sedes, teniendo en cuenta que tenemos pocos estudiantes. Podemos iniciar porque contamos pues con lo mínimo para poderlos atender. No digamos que tenemos todo, pero sí podemos de pronto ofrecerles un poquito más de calidad educativa que el año pasado, que era con los talleres, de que muchos estudiantes ya no quieren esta metodología, debido pues a que los padres de familia poco los acompañan, o los niños pues no tienen esa capacidad de discernir y entender lo que tienen que hacer solitos. Nosotros somos una institución rural donde no tenemos internet, entonces no podemos hacer un trabajo virtual, tiene que ser por medio de talleres, en el caso de nosotros son unas cartillas. Tenemos solamente cinco sedes donde hay unos tanques, esos tanques hay que hacerle un mantenimiento permanente. No hay agua potable en ninguna de las sedes. En otras de las sedes, por ejemplo, tenemos agua intermitente. Agua que no es potable, pero unos días sí tenemos agua y otros días no. Me gustaría mucho que este año sí empezáramos en alternancia, a ver si los muchachos siguen en las escuelas, si no se van poniendo mejor amantes del trabajo ni nada, sino que sigan aquí estudiando. Lo mismo los niños pequeños, nosotros no sabemos si están aprendiendo bien o no, si les están haciendo los talleres, si ellos sí son dueños de su aprendizaje o no. Entonces, que de la administración y a nivel departamental y todo hicieran unas visitas a las escuelas para ver qué tenemos, qué no tenemos, porque realmente hace mucha falta y a veces trabajamos con muy pocos recursos. Una de las preocupaciones por parte de los docentes y directivos es la deserción escolar, el deterioro de las plantas físicas de algunas sedes y la falta de insumos para que los niños y educadores tengan toda la seguridad a la hora de estar dentro de los colegios. Todas las ocho instituciones educativas elaboraron y presentaron oportunamente su plan de alternancia y su respectivo protocolo de bioseguridad. Los planes de alternancia los veo muy completos, ya han sido avalados por los consejos directivos. Estamos pendientes de los protocolos de bioseguridad. Por recomendación de los profesionales de la Dirección Local de Salud, les hicieron algunas correcciones. Nuestros rectores y directores del municipio de Urrabo están precisamente haciendo las correcciones pertinentes en la medida de las posibilidades y de los recursos de la Secretaría de Educación Municipal. Ha tomado cartas en el asunto y nos va a apoyar y nos va a colaborar tratando de restablecer el fluido hídrico en estas escuelas porque sí es delicado y preocupante que no tengan el servicio del agua. Pero la Administración Municipal en la medida de sus posibilidades y de sus recursos está comprometida con esta actividad. Son más de 5.000 estudiantes los matriculados hasta ahora, pero la cifra es menor a los del año pasado. La pandemia afectó el número de estudiantes porque no terminaron su año escolar prefiriendo otras actividades. La invitación es que vuelvan a coger su cuaderno y lápiz y lo hagan ahora de una manera presencial.